Estamos frente a la tumba que no está vacía, está llena de su presencia y de su poder. Y físicamente sí está vacía, pero llena de su gloria. No está aquí, ha resucitado, dijo el ser celestial. Y esa es la garantía de nuestra cristiandad, que Cristo no quedó muerto, sino Él ha resucitado. Las grandes religiones hablan que su fundador está en alguna parte, pero del cristianismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Ojalá y que Cristo sea el Cristo resucitado de usted también en esta ocasión.